¿Cómo hemos sido capaces de sacar adelante el desarrollo de la zona norte que lleva 26 años parados en esta ciudad? Los desarrollos del sureste, que es la mayor bolsa de vivienda urbana que existe, de vivienda asequible además, que existe en Europa, la tenemos en Madrid, la tenemos en el sureste y lo hemos desbloqueado. Lleva a Var, si no recuerdo, 6 o 7 años parada. Iniciativas pequeñas como la cooperativa de Cuatro Caminos, Torre Caleido, le hemos concedido la licencia el otro día que decían que iba para meses. Pues nos hemos cuestionado, ¿por qué tiene que tardar un año y medio? ¿Por qué no lo podemos sacar ahora? Y lo sacamos. El desarrollo de Valdebebas, la pastilla comercial, el desarrollo de Infema, Canalejas, por ejemplo, les dimos la última licencia el último día. Es decir, ahí sí que estamos siendo hiperactivos, hemos cuestionado el tema de los plazos infinitos que se nos proponía, los hemos ido sacando, o sea que no me remito a intenciones, sino a resultados que ya estamos dando. Y todo eso, yo creo que todo lo que tienen para ofrecer, Madrid se lo tiene que explicar al mundo. Gracias. 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 Gracias.